Welcome, welcome, bienvenidos todos Hoy les hablaré un poquito de lo que es esta moneda de Peter Pan Con motivo del 90 aniversario Desde que el autor de Peter Pan Llamado Barry Cono sus derechos en Peter Pan Al hospital llamado Break Ormond Street Ya que esta moneda del año 2019 Registró una gran demanda Es decir que la moneda Ha comprado muchísimos coleccionistas Al estar haciendo una larga fila Para tener en sus manos esta preciosa moneda Sobre esto este año 2020 Se han producido 25 mil piezas Ya que son de curso legal en la isla de Man Lo que son 50 peniques de la isla británica Como esta rara vez Cambian en el Reino Unido Por cada moneda que se vendan de estas Son donados 50 peniques Al hospital que están gravemente enfermos Como los niños en el Reino Unido Así que si ustedes quieren comprar una moneda de estas Hagan cuenta que también están ayudando A un niño enfermo En el Reino Unido Si les gusta esta información express Les invito a suscribirse Regálame un mega like Así que todos están invitados Bendiciones a todos Que la pasen bien En familia Bendiciones Bendiciones Gracias.